España es, junto a Portugal, el país europeo occidental con mayor número de infectados por tuberculosis. Los hospitales españoles registran unos 25 casos de esta enfermedad por cada 100.000 habitantes. En los últimos años, con la llegada de inmigrantes contagiados en sus países, la cifra de tuberculosis en España ya no continúa su tendencia descendente. En la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital de Elche, se han detectado lo que llevamos de año 12 personas infectadas con esta enfermedad. Muchos de los casos son de inmigrantes que se han contagiado en sus países de origen y han desarrollado la enfermedad en España. En los pacientes nacionales, esta patología está íntimamente asociada al VIH. La tuberculosis se contagia a través del contacto muy directo con el infectado. En los últimos años, ese descenso, esa pendiente, ha disminuido, en parte porque estamos teniendo casos de tuberculosis en población inmigrante. En este caso, son pacientes que adquieren la infección en su país, no están enfermos, pero encontrándose aquí en España, pues presentan la enfermedad, desarrollan la enfermedad aquí y aquí son diagnosticados. Desde la unidad de enfermedades infecciosas, se mira con mucha atención la enfermedad de Chagas. Esta patología se contrae por un insecto que se encuentra solo en Latinoamérica, sobre todo en Bolivia. La persona desarrolla la enfermedad año después de haber sido picado. Desde el hospital se hacen pruebas a los pacientes latinoamericanos para cerciorarse de que la persona no ha contraído la enfermedad. En los últimos cuatro años, el Hospital de Elche ha detectado 24 casos. Por ello, a partir de ahora, en los centros de salud, se van a hacer pruebas a los niños para diagnosticar esta enfermedad que provoca problemas respiratorios y cardiovasculares. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que es prevalente en Latinoamérica, solamente en Latinoamérica, y no se puede transmitir de otra... Se transmite por transfusión de sangre, por picadura de un chinche, que se llama la vinchuca, y también se puede transmitir de la madre al niño. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que estamos diagnosticando casos y estamos buscando casos de Chagas en los latinoamericanos que viven con nosotros. Es una enfermedad que le llaman el mal oculto, no causa aparentemente ningún daño, ningún síntoma, hasta que lo presentan. Y cuando ya lo presentan, la enfermedad ya es irreversible. Entonces, lo que estamos haciendo es diagnosticarlos de una forma precoz y de una forma asintomática, sin que tenga síntomas, simplemente porque sean latinoamericanos, especialmente de zonas de riesgo, fundamentalmente son los que vienen de Bolivia. Otras enfermedades erradicadas en nuestro país, como el paludismo, también se están detectando, con poca incidencia, en inmigrantes que viven en España y contran estas enfermedades cuando visitan sus países por vacaciones.